¿Cómo generamos equidad en un país donde la equidad se mide en materia de pobreza, no por lo alto? Cuando el tema de la educación muchas veces, todos los políticos lo plantean como una prioridad y lo están haciendo los candidatos presidenciales. Pero, ¿cómo lo volvemos una realidad el tema de la equidad? Bueno, muy buenos días. Un saludo a los colegas que están hoy presentes. En realidad en Colombia no ha sido prioridad la educación. Hay que ser muy sincero. Y estamos muy atrás incluso de América Latina. Mira, tú dabas un dato ahorita y yo lo complemento. En Colombia, en los niveles más bajos de la población, en lo que se llamaría el quintil uno, solo uno de cada diez asiste a la universidad. O sea, tenemos un problema crítico en el derecho y tenemos un problema más grave todavía en calidad. Hace cuatro días salieron los resultados del estudio internacional de Cívica. Hoy vamos a hablar con el doctor Restrepo en Semana en Vivo. Y voy a dar un dato que desde mi perspectiva es muy triste. El 73% de los jóvenes colombianos de 14 años creen que la solución es un mesías, es un dictador. No sabe que los dictadores arrasan con las instituciones y son el caldo de cultivo para la corrupción. Entonces, y un problema adicional y todavía más grave. Si uno mira los colegios públicos y los privados, uno encuentra algo todavía más triste. Que en primero y primaria hay una brecha. En realidad las pruebas son en tercero. Pero que cuando mira en quinto, la brecha es más alta. Y cuando mira en noveno, la brecha todavía es más alta. Que cuando mira en once, la brecha todavía es más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos construyendo un sistema educativo que agrava, no disminuye, agrava las inequidades en el país. O sea, mientras no mejoremos la calidad de la educación pública, no será posible que la educación sea un mecanismo de movilidad social. Yo creo que en Colombia hay posibilidades de hacerlo. Creo que el país cuenta, por ejemplo, con un plan decenal. Son diez grandes desafíos. Varios de los que estamos aquí participamos, Alfredo, Mónica, estuvimos en el proceso del plan decenal. Pero en Colombia ha faltado voluntad política para llevar ese plan de las palabras a los hechos. Pero en el país ha faltado un acuerdo nacional que ponga la prioridad en el tema educativo. Pero en Colombia ha faltado, por ejemplo, algo que acordamos un grupo de académicos en Paipa, que lo llamamos el Acuerdo de Paipa. Hemos pedido que haya un Consejo Nacional de Educación para construir la política pública, porque no hay. Llega un nuevo ministro y a una ministra se le ocurrió que la solución más importante era trabajar con el 2% de los jóvenes que se graduaban de la media y con un nombre muy pomposo lanzó un programa Serpilo Paga. Pero 2% y 200.000 jóvenes cada año quedan sin ingresar a la universidad. 200.000, cada año, actualmente en todo el país. Entonces necesitamos que la política pública se construya, que pensemos en el largo plazo. Un Consejo Nacional de Educación nos ayudaría a eso. Eso ya lo han implementado otros países, Perú, por ejemplo, que estaba muy atrás. Nos va a pasar en las pruebas PISA muy seguramente. Los vecinos están haciendo mejor el trabajo. Entonces necesitamos políticas públicas de largo aliento. Necesitamos mecanismos para garantizar que esas políticas públicas tengan buen seguimiento. Y necesitamos tocar las variables claves de la calidad. Si uno no toca la variable de la formación de docentes, no mejora la calidad. Y en Colombia no la hemos tocado. Que ese es un punto fundamental. Entonces, profesor de Subiría y los demás, rápidamente hablemos de un tema que usted mencionó al comienzo de su intervención. Y es el tema que yo creo que es para todos. Y es el reto de la calidad. Yo pienso que ahí en buena medida se encierra todo el drama de la educación en Colombia. Aparte de todo lo que Ginette planteó de manera tan acertada y tan crítica. Profesor de Subiría, la calidad de la educación, la que usted dice que es terriblemente resagrada frente a otros países de la región. Bueno, en calidad habría que abordar mínimo, mínimo, unas cuatro variables para poderla trabajar. La equidad es un componente en la calidad. O sea, si yo tengo resultados muy desiguales por género, por región o dentro de los mismos grupos, la calidad es muy baja. Pero, ¿qué habría que hacer para mejorar la calidad? Uno, hay que hacer una transformación curricular en Colombia. Es muy sencillo el problema. En la educación básica uno debería aprender lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pensar, comunicarse y convivir. Punto. Todo lo demás es insustancial al lado de esas tres prioridades. Pero no se logra. Mire cómo contrasta con... ¿Cómo es que le dicen a uno leer, escribir, sumar y restar? No, en realidad... No, se lo digo porque ese es el imaginario colectivo de educación. Hoy hay que agregar la convivencia. Necesitamos respetarnos. Necesitamos respetar la diferencia. Necesitamos conocernos. O sea, este es un país enfermo emocionalmente. Totalmente enfermo. O sea, es que triunfaron las tesis del odio, de la envidia. Están sembrando el país de minas, pero ahora son minas que invitan a la desesperanza. Entonces, hay que incluir eso. Dos, no se trata solo de leer. Se trata de leer de manera crítica. Y en eso sí estamos... Porque los niños leen. Sí. Pero nos falta que lean ubicando las debilidades. Que veamos cuándo nos están engañando. Cuándo nos están mintiendo. Que captemos las debilidades de los argumentos. No tragar entero. No tragar entero. Y este es un país que traga entero. Entonces, necesitamos en un nivel más alto. Y necesitamos pensar. Necesitamos tener ideas, argumentar, deducir, interpretar. Si no lo logramos, nos seguirán manipulando. Este es un país muy fácil de manipular. Precisamente por las grandes debilidades. Hay que trabajar el currículum. Dos, hay que trabajar la formación de maestros. Nadie da de lo que no tiene. Si los maestros no argumentan, no leen, no dan estructuras coherentes de lo que quieran realmente sustentar, no leen críticamente, no respetan al otro, pues los niños tampoco. Entonces, necesitamos un trabajo muy fuerte. Hay que repensar por completo las facultades de educación. Es triste lo que voy a decir. Muy triste, pero hoy por hoy, en las pruebas, saber pro, los últimos lugares los ocupamos nosotros, los maestros. Es decir, la sociedad puso al que peor lee a enseñar a leer. Eso es muy grave. O sea, el país no va a transformar su educación mientras no hagamos una revolución profunda de los sistemas de formación. Y con todo respeto lo dijo. Ese país se dedicó a llevar a los maestros a maestrías y a doctorados. Esa no es la ruta. Pero no lo vas a hacer. Esa no es la ruta. Es que la ruta es formación in situ. En Colombia hay programas muy buenos. Antes de que nos llegara a hacer pilo paga, por ejemplo, había un programa muchísimo más importante en la equidad. Se llama Todos a Aprender. Que tiene la gran virtud de que la formación sea ahí, en el chalón. Entonces, uno, currículo, dos, formación de maestro y tres, educación inicial. Ocupamos el puesto 11 en educación inicial en América Latina. Los niños en Colombia no van a la escuela cuando deberían ir. El Estado viola la ley. La ley dice que todo niño tiene que tener tres años de educación inicial. Y lo dice desde 1994. Hoy, 24 años después, no hemos llegado al primer año. Y ahí hay una enorme diferencia entre el estrato 4, 5 y 6, que va a excelentes jardines, y el estrato 1, 2 y 3, que no tiene educación inicial. Y sobre todo la que tiene es de muy baja calidad. O sea, mientras no toquemos esas tres variables, no es posible la calidad. Gracias, profesor.